o la auditación, ¿qué es? ¿Y por qué lo necesitamos? Al final de esto, podremos explicar la necesidad de auditorías, comprender qué significa la independencia en el contexto de una auditoría, definir los servicios de aseguramiento y explicar qué es el marco de información financiera y cómo se utiliza, así como escuchar para encontrar los tipos de compromisos de certificación. Muy bien, entonces, ¿por qué necesitamos una auditoría? Entonces, ¿por qué necesitamos una auditoría, básicamente, para la confianza? La confianza va a ser el principal servicio que vamos a tener para la auditoría. Por ejemplo, si pensamos en una empresa y con quien va a hacer negocios, van a tener transacciones con los que podrían ser usuarios finales y usuarios como inversores, inversores. Si se trata de una empresa que cotiza en bolsa, cada vez más, eso va a ser simplemente normal que la gente esté invirtiendo y están poniendo su dinero en la empresa, esa empresa quiere esas inversiones. Por supuesto, si hablamos de bancos, podemos pensar en los bancos en términos de que una empresa posiblemente podría necesitar un préstamo y van a querer la transacción. El banco, por supuesto, quiere proporcionar el préstamo porque van a ganar intereses sobre eso. El gobierno, el gobierno, esa empresa puede no querer hacer negocios, pero tienen que hacer negocios en términos de impuestos de alguna manera. Y el gobierno, por supuesto, también va a necesitar eso. Entonces, cuando queremos que ocurran estas transacciones, pero fíjate que lo que sucede a menudo es que lo que limitará una transacción es si no hay confianza. Si el inversor quiere invertir en una empresa, pero no sabe si la empresa va a ser rentable, entonces el inversor no sabe si va a poner el dinero allí. Si los bancos creen que la empresa no podrá pagar el préstamo más los intereses, que es la forma en que son la razón por la que se les da el préstamo en primer lugar, entonces es menos probable que otorguen el préstamo. Entonces, ¿qué puede hacer la empresa para dar más confianza? Bueno, los inversionistas, el banco, el gobierno van a pedir, por supuesto. Oye, ¿por qué no nos das unos estados financieros? ¿Nos dices cuál es tu rentabilidad? ¿Nos dices cómo estás? Y entonces es más probable que le demos lo que queremos. Podemos hacer negocios, entonces los inversores pueden poner dinero e invertir. Los bancos pueden dar el préstamo, el gobierno puede procesar sus impuestos. Y aún así, todavía podríamos tener un problema, porque los inversores, los usuarios podrían estar diciendo, oye, esa empresa tiene un incentivo para tal vez no proporcionar estados financieros que sean correctos. O pueden proporcionar estados financieros que no son correctos en términos de lo que los usuarios finales están pensando en términos de los procedimientos o cómo se creó, si se hizo de acuerdo con algunos estándares, eso podría ser errores. Por lo tanto, es posible que los usuarios aún no confíen plenamente en los estados financieros. Y ahí es, por supuesto, donde entra en juego la firma de CPA con auditoría. Y la auditoría debe dar cierto nivel de seguridad de que los estados financieros que se crean y la responsabilidad de la empresa son correctos de acuerdo con algunas normas acordadas. Así que esa va a ser la idea de que los estados financieros vayan a la firma de CPA, que luego podría ir a los usuarios finales con algún tipo más de verificación en cuanto a la confiabilidad de los estados financieros de alguna manera. Ahora, por supuesto, hay pros y contras en este tipo de transacción. Debido a que esa firma de CPA que confía en esa confianza adicional es el beneficio, es de esperar que diga, está bien, ahora podemos tener más transacciones, porque hay más transparencia. Los usuarios finales tienen más confianza en lo que la empresa está proporcionando. Y, por lo tanto, eso va a facilitar más transacciones, eso es enorme. Queremos tener apertura y transparencia, para poder tener más transacciones. Por supuesto, la desventaja de eso es que va a costar más dinero hacer esto. Para que la firma de CPA entre, si se trata de auditorías de empresas que cotizan en bolsa, eso es mucho dinero para procesar esas auditorías. Así que hay un pros y un contra. Pero la idea es facilitar la transacción, es proporcionar la confianza necesaria para que las personas hagan negocios. Y ese va a ser el concepto de las auditorías. Entonces, ¿por qué confiaríamos en la auditoría? Podrías preguntar lo que sabes. ¿Qué tiene una auditoría que hace que el proceso de auditoría sea más confiable? Bueno, la idea de independencia y un tercero independiente es un componente clave de por qué confiaríamos en una auditoría. Por ejemplo, si tenemos la empresa y los usuarios finales están haciendo negocios que quieren hacer negocios, A y B están haciendo negocios. Ver aquí no está involucrado en la transacción inmediata entre A y B. Entonces, si fuéramos a hacer negocios, si tienes dos personas haciendo negocios, y tienes un tercero, posiblemente alguien que es amigo de ambos o alguien que ambos ni siquiera conocen, entonces podrías decir, oye, esta persona no tiene relación con la transacción que estamos haciendo. Por lo tanto, su opinión es objetiva. Y confiemos entonces en su opinión. Y, por supuesto, en este caso, nos basamos en un tercero que es un profesional en uno de los que debería tener el conocimiento en términos de si algo es correcto o no y deben tener los estándares en este caso siendo un contador público regulado por la normativa para actuar de forma independiente. Así que esa es la razón por la que confiaríamos en el tercero. Así que la independencia se convierte en algo enorme. Ahora bien, tenga en cuenta que podría estar pensando, bueno, ¿cómo le paga la empresa de CPA a la empresa derecha? Es por eso que la independencia se vuelve tan importante porque, ya sabes, necesitamos tener alguna regulación, algunos estándares, para regular la profesión de la firma de contadores públicos con el fin de seguir siendo independientes. Entonces, si tuviéramos otros problemas, si ya sabes, las personas que estaban haciendo la auditoría también formaban parte de la junta directiva o eran parte de la gestión de la empresa, entonces, claramente, no serán independientes. Y echaremos un vistazo a muchos más tipos de reglas en términos de lo que hace que alguien sea independiente, lo que lo hace no independiente, y queremos ser independientes, tanto en apariencia como en realidad, para que podamos ser alguien en quien ambas partes puedan confiar en esta transacción. ¿Qué son los servicios de aseguramiento? Por lo tanto, las categorías podrían incluir proporcionar confiabilidad, o podemos organizar la información en cierta forma o contexto, nos centraremos en proporcionar confiabilidad. Esa es la idea más común de la seguridad cuando pensamos en los estados financieros, es que generalmente tenemos la confianza en los estados financieros. ¿Qué significa proporcionar en vivo pero confiable? Por lo tanto, los servicios de prueba son un subconjunto de los servicios de aseguramiento, por lo que vamos a hablar de compromisos de prueba, queremos proporcionar seguridad en cuanto a la confiabilidad de algo. Así que esa va a ser la idea básica desde el sentido amplio, estamos proporcionando seguridad en cuanto a la fiabilidad de algo, por lo general, los estados financieros son lo que la mayoría de la gente, que es responsabilidad de otro es otra forma de decirlo. Así que, de nuevo, solemos pensar en los estados financieros, siendo los estados financieros una responsabilidad de la empresa. Y la seguridad, la confiabilidad, la confiabilidad, la seguridad, el compromiso de certificación, es dar algún tipo de confiabilidad en esos estados financieros, que son responsabilidad de otro. Podríamos dar algún tipo de garantía en otras cosas como controles internos y otro tipo de cosas también, qué tipo de materia se puede revisar. Por lo tanto, podría incluir pronósticos financieros, podría incluir controles internos, que es enorme en estos días, no podría controlar el cumplimiento de las leyes y regulaciones. Así que hay muchas cosas que, además de los estados financieros, podríamos haber revisado y dar una opinión de esta manera, o dar algún tipo de garantía sobre qué tipo de norma debería basarse una revisión. Por lo general, establecido por grupos de expertos. Entonces, cuando pensamos en los estándares, cuando pensamos en si estamos echando un vistazo a algo, por ejemplo, los estados financieros, entonces, por supuesto, tenemos que comparar eso con algo que necesitamos decir. Bien, ¿cómo sabemos cómo podemos dar seguridad? Bueno, por lo general, vamos a encontrar algunos estándares estándar que vamos a echar un vistazo a los estándares que generalmente son creados por expertos, si estamos hablando de auditorías de estados financieros. Estándar establecido por el marco de informes financieros. Entonces, si estamos hablando de estados financieros, auditorías, por lo general lo que miramos cuando miramos auditorías, estamos viendo algún tipo de marco, ese marco de información financiera por el que nos guiamos. Normalmente, esos son los principios de contabilidad generalmente aceptados. Así que normalmente, en una auditoría normal, diríamos, oye, aquí están los estados financieros, vamos a profundizar en ellos y ver si están de acuerdo con las reglas. Los principios de contabilidad generalmente aceptados se adhieren a los principios de contabilidad generalmente aceptados. Ahora, fíjense, si pudiéramos tener otros estándares, sin embargo, los marcos de información financiera que estamos viendo. Entonces, por ejemplo, si está obteniendo un préstamo del banco, y el banco está dispuesto a aceptar la base de efectivo, o está dispuesto a aceptar estados financieros que estén de acuerdo con el código tributario, y podríamos estar diciendo, bien, ahora estamos revisando esto en relación con el marco de informes financieros del código tributario del IRS o una base de efectivo. Entonces, ¿cómo se utiliza el marco de información financiera? Entonces, la firma de contadores públicos realiza una auditoría con el fin de reunir evidencia para emitir una opinión sobre si los estados financieros siguen el marco de información financiera. Entonces, cuando pensamos en si estamos pensando en los PSGA como el marco de información financiera, entonces, por supuesto, lo que vamos a hacer es decir, bueno, ¿cómo podemos demostrar que los estados financieros están de acuerdo con los PSGA? Bueno, vamos a ir y vamos a tratar de reunir pruebas, y luego vamos a dar una opinión sobre si se ajustan o no se ajustan, basándonos en la evidencia que vamos a extraer. Entonces, ¿qué tipo de compromisos de certificación existen? Va a haber exámenes, hay revisiones, hay procedimientos acordados, estos van a ser los elementos más comunes. ¿Qué es un examen? Por lo general, se trata de una auditoría y una auditoría cuando se trata de estados financieros históricos. Entonces, cuando pensamos en los exámenes, generalmente estamos pensando, la auditoría y esa es la mayor garantía que puede ofrecer el CPA. No estamos hablando del ARRAS. Auditorías del IRS, auditorías fiscales, por lo general, cuando tomamos cuando hablamos de estados financieros, estamos hablando de la garantía del CPA aseguramiento de los estados financieros en general. Ese va a ser el contexto de las auditorías en este caso, así que lo que hay en una revisión, entonces es mucho menos que el alcance del procedimiento que un examen. Por lo tanto, una auditoría va a ser el examen más alto que podemos tener, una revisión va a ser mucho menor. Así que vamos a indagar mucho más, es posible que no vayamos tanto al sitio de la empresa, probablemente va a implicar muchas más pruebas que son análisis de proporción interna, cosas que podemos hacer en la oficina y, por lo tanto, sólo proporciona una garantía limitada. Así que a veces eso puede ser todo lo que necesitas. Si estás hablando con el banco y estás buscando un préstamo, o lo que sea, una empresa necesita un préstamo, tal vez no necesiten que profundicemos en una auditoría completa, eso costaría mucho más dinero. Si el banco sólo quiere una garantía razonable con una revisión, entonces eso puede ser apropiado. En esos casos, por supuesto, se requiere que una empresa que cotiza en bolsa tenga auditorías y las empresas que no cotizan en bolsa pueden tener muchos tipos de situaciones en las que la revisión sería una buena manera de hacerlo. Echemos un vistazo a un gráfico aquí. Entonces, si tuviéramos un examen, estamos diciendo que el nivel de seguridad es alto. Así que vamos a decir que se nos da una alta seguridad de que el hecho de que los estados financieros, si estamos hablando de una auditoría, son correctos, significa que el riesgo de una incorrección material es bajo. Entonces, si miramos los estados financieros, y usted dice, ¿cuáles son las probabilidades de que haya una gran incorrección en los estados financieros? Bueno, si ha sido auditado, una inexactitud que sería relevante para la toma de decisiones es baja. Esto no significa que no haya inexactitudes materiales. Pero si está en el material, no debería afectar la toma de decisiones. Así que informe de aseguramiento, vamos a emitir un informe para estas cosas. Y por lo general, si estamos hablando de una auditoría, en algún lugar del informe estándar que veremos más adelante, va a decir, en nuestra opinión, así que va a ser en nuestra opinión, va a ser parte de los procedimientos de informe, vamos a elegir entre todos los procedimientos disponibles, cualquier combinación que pueda limitar el riesgo a un nivel bajo. Así que vamos a hacer muchos más procedimientos en la auditoría, vamos a hacer los procedimientos analíticos, también vamos a elegir entre los procedimientos que creemos que pueden reducir el riesgo. Y eso podría incluir, ya sabes, ir al sitio real y buscar en cosas como facturas y demás, y en realidad, ya sabes, observar cosas y todo eso. Y luego tenemos la revisión. Y recuerda que cada reseña es mucho menos. Así que vamos a tener el nivel de garantía es solo moderado, no es un nivel de garantía tan alto si estamos haciendo una revisión en lugar de una auditoría. Por lo tanto, el riesgo de incorrección material es moderado. Entonces, si estamos mirando el estado financiero, bueno, es un riesgo moderado es más alto que si hiciéramos una auditoría y un examen completos. Si hacemos un informe, nuestro informe diría algo así como, no tenemos conocimiento de ninguna modificación sustancial que deba hacerse. Así que puedes ver que eso es mucho más tipo de lealtad y no dar una garantía total allí, en eso, por lo que se nos da una opinión revisada allí. Y fíjense, nunca vamos a decir en el informe que garantizamos nada, porque eso no es legalmente inteligente, porque podría exponer a responsabilidades. Entonces, en este caso, estamos diciendo que no estamos al tanto de ninguna modificación material. Muy bien, a menudo limitado a procedimientos de investigación y análisis. Entonces, lo que vamos a hacer en una revisión generalmente va a ser más o menos cosas que podemos hacer en la oficina. Vamos a hacer un análisis de proporción de manera rentable y comparar los números del año. Vamos a hacer un análisis de la relación y ver si hay circunstancias inusuales, información inusual. Probablemente vamos a hacer mucho menos ir a la empresa y cavar y hacer más observaciones y ese tipo de cosas en el proceso de revisión en comparación con la auditoría.